¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Verum, bienvenidos a otro capítulo en vivo desde Twitch y resubido a YouTube, editado por mí, renderizado, porque estos gráficos no se renderizan solos, toma muchas horas. No, fuera de jodas, no entiendo por qué este video pesa 4 GB, por ejemplo. Veo el futuro y esto va a pesar 4 GB. Un saludo para todos ustedes, la gente de YouTube, y voy a estar como siempre contestando comentarios y comentando recompensas y regalos y donaciones, yo las voy a estar diciendo. Hagan de cuenta que están en el directo, pero en YouTube. Bueno, me están saludando como si empezara de nuevo. No me saluden, porque ya me saludaron, man, ya está. Se despiden cuando digo chau también y nada que ver. Bueno, vamos. Esto ya lo habíamos hecho. ¿Por qué pega tantas veces? ¿Me podés explicar? Hola, Esparcito, ¿cómo le va? Mi colombiano preferido. Ahí va. La música de la intro de Verum parece ser de Yankee de los 70, sí, totalmente. Gente de YouTube casi nos explota, dice. No, igual no los están leyendo, no puse el chat, para así no interrumpo. Ya mi cara ahí es una ranciada. Bien, bueno, vamos para acá. Había un basilisco acá. Ojo que si este basilisco me entra al ataque, ¿por qué me saludan? Si este basilisco hace que me entre el ataque, estoy... Jodidó, jodidópolis. Vamos con furia. ¿Por qué escucho el sonido de comer pochoclos? Porque es el ataque de cuando mastica al bicho, cuando te ataca. Bueno, Esparcito los está saludando de YouTube. Bueno, para eso el basilisco... Así que espero que los saluden a Esparcito ahí desde YouTube. A ver, los de YouTube, si están viendo esto, hagan de cuenta que están acá en el directo, pero que no pueden comentar porque yo los baneé. Hagan de cuenta que es eso. Ahí está, el ruido de comer pochoclos. Ahí está, bajamos. Y me tengo que curar. En realidad tendría que curar al grupo. Bueno, aquí estamos. Y tendría que entrenar los niveles de curación. También me estoy quedando sin manada. Y cuando te atacan las criaturas, tiene sonido de galletitas. Sí, es medio raro esto. Nada, nada, cierto. Esto es YouTube. La puerta está bloqueada. Entro y se pudría porque me aparecían dos bichos. Ah, los simps estos. Bueno, imps, no simps. Así que ahí va. Bueno, ahí va. El Esparcito me dio ganas de jugar Halo 1. Y encontré ese easter egg. Esparcito, viste que en Halo 1, en la primer... Viste cuando bajás de la nave, tenés a tu izquierda unas piedras que vos podés saltarlas y subir por un risco. En ese risco, ahí apenitas entras, tenés... Actualiza el juego, déjate de joder mod IGN. ¿Cómo le va, señor Fox? Bienvenido. Le recuerdo que usted va a salir en YouTube porque esto va a ser subido. Gracias por pasarse. Ahí está con su loguito del primer... Suscriptor y su diamantito VIP. Viste, Esparcito, que cuando empezás en Halo 1, a la izquierda hay unas piedras que podés saltar y hay un risco. Y si seguís saltando en ese risco, ¿ves una familia de hombres monos que tienen todas las caras iguales? No sé si viste si te hace ese easter egg. Es re perturbador. ¡Espará! ¿Tengo una habilidad? No tengo ninguna habilidad. Ay, hermano. Sí, pero son re turbios esos hombres monos. Es más, voy a jugar Halo y voy a mostrar eso porque a mí me... Sigue sin actualizar el juego en Twitch. Sigue sin actualizar el juego en Twitch. Tienes razón. Espar Rainbow. Esparcito, ¿podés entrar al menú moderador y vos podés editar la información del streaming y poner en categoría Vernum o no te deja? Se llama Les Dragón Perdido según los logros, dice. Ah, ¿tenés un logro por encontrarlos? Viste que si le disparas le sale sangre, pero no se mueren. Es muy raro ese easter egg. Es muy raro. Estuve maquinando mucho con Halo porque estuve viendo gameplays y cosas de la historia. Así que posiblemente me vean jugar... Jesucristo Redentor. Estuve viendo mucho el tema de Halo porque el Infinite medio que me... Me ocupa todo, está bueno. A ver... Me voy a dar ahí. Ay, pará, pará. Tengo una poción de curación. Decime que sí. Ay, no tengo pociones de curación. No le paga suficientes cacahuetes a los mods SPAC Gura Mod Confi. No, el tema es que sí... Ay, el tema es que sí... Ah, no, no, sí puedo. Pará, pará, pará. Voy a guardar acá. Total, después yo esto lo edito. Ay, no, ¿qué pasó? Bueno, lo voy a editar así el video. Así que déjalo a mí. A ver, no tenía razón el furro. No le cambié la categoría. A ver, no. Escape from the Pit. Ahí está. Y pasamos a ver, no. Pero no me baja el mouse. No sé por qué no me baja el mouse. Ahí está. Bien, bueno, eso se va a editar. ¡Oh! ¡Rayos, centellas! ¡Oh! Sí, este video está editado. Porque quise cambiar el título en Twitch y se quilombó. ¿Cómo andás? Mimox. Bienvenido. Los mods se pueden cambiar la categoría directa, poniendo en Game y el nombre a continuación. Ah, gracias, Mimox. No sabía. No, pero es lo mismo. Porque tengo que altavear y cuando altavea se me minimiza. ¿No podías desde el teléfono? Y no es joda, Spack Kiss You Moth Choc. ¿Por qué me pone un besito? Sí, tiene razón. Lo puedo hacer desde acá también. Bueno. A ver. Me van a funar, amigo. Me van a funar. Bien, lo cegamos. Voy a cegar este también. A ver. Spack Palomita. Por favor, Furru, poné Spack Palomita. Spack Palomita. Acá es Spack Palomita. Bueno, ahí estamos. Le pegamos 75 de daño y no lo matamos. Ah, bueno, no. Llamamos una bestia. ¿Qué llamó? Un goblin. Ay, no. ¿Por qué invoca Nephilim? Bien, uno menos. Subimos de nivel. Eso es muy bueno. Ay, no puedo. Bien, bien. Salió bien. Spack Palomita. Spack o guarida. Spack o no. Moth Cold. Cheer. Moth Praise. Dios mío, eso es asqueroso. ¿Qué lo tiró? Bueno, el señor Fox justo vino cuando estábamos hablando de, en el anterior, del tema de los animales, de involucrarse en ONG, de que me da mucha lástima ver animales sufriendo, incluso hasta pajaritos que se caen del nido y mueren ahí. Me da mucha lástima. Pero bueno, fue tema de Cotor. ¿Quieren ver eso? Vayan a Cotor y lo ven ahí. Spack, sí. Spack Palomitas. Sí, sí, sí. Es tal cual eso. Bueno, acá morí por algo. Creo que me atacaron 10.000 lagartos. Sí, era esto. Me atacaron 10 millones de lagartos. Y perdí el buffo. No entiendo por qué. Vamos a darle... Por favor, decime que llego. Ah, no llego un corcho. A ver. A ver ahora si llego. Bien. No puedo ver detrás de la maldita muralla. Le voy a dar escudo a este. Vamos de nuevo. No puedo ver detrás de los pilares. Y yo no sé si hay un bicho ahí o algo. Bueno, la están pifiando por suerte. Hay 6 de maná. ¡Ay, no tengo potis! Bien. Uno menos. Uno menos. Ay, joder. Castigo. Dale, en serio. No pega nada. ¡Dale! Ahí está. Muy bien. Bueno. ¿Qué son estas cosas? Este es el altar. Una columna. Una estatua. Quedaría solamente... Che, qué fiaca tener que editar el video. Porque yo... A ver. Yo cuando descargo el video de Twitch, pongo cortar, pego y hago un video. Corto, pego, hago otro. Listo. Ya está. Acá tengo que ponerme a cortar ahí. Poner una transición. Una fiaca. Bueno. No tengo luz. Ponerme luz. Dame luz. ¿Cómo es el que canta esa música? Es un mexicano, ¿no? Ay, esto me huele rancio, ¿eh? Ay, Cristo. Tomó una posi... Ah, sí. Las botellas. Ay, qué lindo. ¿Qué es esto? Ay, no. Ay, no me... ¡No me joda! Encima no tengo maná para todo. Yo no sé qué voy a hacer. Y tampoco... Mirá dónde me lo invocó. No, no sé. Es una caca. Es una caca, pero... Me gustaría entrar en Berserker. Ay, no tengo maná. Este no sirve de nada. Ah, pega nada. Bueno, sí, pega. ¿Y para cómo no puedo seguir casteando bichos? ¡Oh, un ogro! ¡Oh, un ogro! Para, 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 para. Para. Ah, sí, son demons. ¡DEMONS! Tomate la poti. Haceme el... El tema es que cura 20. Creo que no curo un corcho. Tengo que ir arriba a descansar. Heal en elixir. Esta porquería... No, pero esto no cura. No, pero esto no cura. Se llama... Power Energy. Tengo haste, healing y elixir. Que no es lo mismo. Bueno, tendré que atacar. Ay, no. Mirá todo lo que invocó. Encima yo estoy sin maná con el mago. ¿Qué es lo que? Ay, el frío no les hizo nada. Ay, el frío no les hizo nada. ¡Madre mía! A ver, ¿tengo algo? Life, Wind Fow. Listo, lo cegamos. Ay, maldita sea. Che, el ogro podría entrar a darme una manito, ¿no? No tengo... Ay, ¿por qué no tengo lanzas de... Ah, tengo un pergamino. ¡Qué suerte! Ah, pero es de lanzas de hielo. Este que es, crear ilusiones, Wind Fow. Vamos con esto. Oh, he hecho mal. A ver, a ver. Me tapó el camino hacia el bicho este. ¿Qué tengo? Slowing bolts. Creo que estos de bolts, creo que sirven. Ah, he pegado uno solo. ¿Y ahora? ¿Esto qué es? Light Knight, decime que... Bien. ¿Qué será van a invocar... Todo el tiempo? ¡Cristo Redentor! ¡Ay, cómo zafó! No creo que zafé más, eh. ¿Tengo creating ilusiones? No. ¿Ace Lenses? Eh... Ay, no tengo más. Sí, yo no entiendo nada. A ver, no tengo más nada para usar. Cutting Potion, no. No, esto tampoco. Jaste. Me da velocidad nada más. Es que se la podría dar... Porque estoy sloweado. Se la podría dar a este. Es una basofia de invocaciones esto. Ay, tengo que matar al labarto otra vez. Ay, qué denso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a irme al primer piso a curarme el maná. Ay, no hay luz. Porque así no da ni gana. Eh, Neiveros. ¿Cómo le va? Sí, le cayó una sub de regalo. No sé si fue el Clash o el Oscar, pero alguno de los dos. Ay, qué pesadito ese lagarto, hermano. Mira lo que pegan. Pigan como si fuesen monstruos de... De... Encima están re duros, loco. Basta, loco. ¿Cuánto van a pegar? Hace un cuello de botella. No, pero tampoco. Soy el Ouroboros. Al final me cambié el nombre. Ah, ¿vos eras Ouroboros? Pero vos ya te conocías un montón, Neiveros, entonces. Te cambiaste el nombre y te perdí el rastro ahí. Ay, Dios mío. Qué pérdida de tiempo esto. Uy, está re duro. No se puede estar tan duro. Agitar en el aire rápido. Comer galletita. Golpear mesa. Gour. Ay, ay. A ver si le tiro. Ay, no tiene más maná. Nombre de Cristo. No tiene más maná. Entonces esta no me va a servir para nada. Dos más, ¿en serio? Pegó mucho ahí, eh. Ah, porque tiene ataque de asesinato. Bueno, menos. Se apaga la luz y no me gusta, che. Bueno, por favor. El tema es que te da ganas de explorar. No, tengo que resistir la tentación. No tengo que explorar. Tengo que irme a curar. Ay, me estoy quedando así otra vez. No dura un corno. La luz. La tengo que subir el nivel. No, acá no es, acá no es. Por eso no puedo cambiar el nombre aquí. En algunos canales no me reconocerían, dice. Y sí, obvio. No te llamás luchera y es como que... Ahí vamos. Joder. Acá no era. No era. Acá tampoco. Pero loco, la luz se va. ¿Dónde corcho está la escalera? Ay, mirá dónde está y yo... Podría prender una vela. Creo que tengo acá candle. El tema es que las vendía todas. Bueno, ahí prendemos la vela. Ahí vamos. Automapa. Dios mío. Ahí está. Voy a salir de acá. Por eso les digo que es un viaje no tener potis. Tendría que irme a una ciudad, comprar ahí. Pero es un viaje de irme a una ciudad. Literalmente. Es un mucho viaje irme a una ciudad. Entrenar. Curarme. Me tengo que... Encima no sé dónde dejé el barquito. O sea que estoy. Pero jodido de una manera. Bien, descansamos. Descansamos dos veces. Y entramos. Y ahora voy a guardar porque... Porque sí. 121. Ahí estamos. Y le damos, ¿eh? Directamente hacia ese lugar lleno de lagartos. Que me parece extraño que despeguen tanto. Lo que nada me parece extraño es que acá no haya tiendas. O sea... Viejo. O sea, dame una tienda y que pueda comprar potis o algo. Porque literalmente sin potis va mal. Ya vieron que tengo que hacer un viaje a la estratosfera para poder... El detalle de luz me está vendiendo el juego. Lo único que había jugado con eso era Don Quest 1. Bueno, sí. Acá también está. En los Elder Scrolls. En Arena y en Daggerfall. Sufrís mucho el tema de la luz. Tenés hechizos de luz. De hecho, yo uso mucho la luz en Arena. Quizás no lo veas en el gameplay, pero... Che, acá hay un lugar de agua que no recorrí. Ah, no. Pero no puedo pasar. Es que acá tenés muchos detalles. No solamente el tema de la luz. El tema de la comida. Este pavés nivel 1. Es el tema también que no... No puedo estar con un hechizo de luz nivel 1 porque se gasta el toque. Para acá. Un basilico. Me llegué a convertir... Y como diría cierto filósofo salteño, voy a comer acá. Porque... A ver. Para. Vamos a... A ver. Los test no me llaman. Podría jugar un test de tercera persona como puede ser Redward. Yo sé que Redward te puede llegar a gustar. ¿Qué? Ah, la miércoles. ¿Pero tanto va a pegar? Pega que es exageroso. No, no puede pegar así el... Ah, Ur Basilisk. O sea, es el basilisco de basiliscos. A ver. ¿Qué es que le tiramos? Bien, lo bajamos. ¿Y para qué? Para nada. Porque no me... Encima estoy envenenado. Esto se curaba con curing. Y vamos a darle curación normal. Ahí va. Nada por acá. Nada por acá. Otra vez sin luz. Podés jugar el remaster de Estorullera. Porque este sí que es muy tosco y feo. Yo juego este porque el canal mío es... Ay, qué lindo. Otro de estos cucarachas grandes. Entonces... Eh... Ahí. Vamos a darle... Ahí. No sé por qué se bufea tanto. Si es un estúpido. Vamos a darle... Ahí. Le voy a dar... ¿A quién bufea? Oh, está caer en ilusión. Está muy duro. No voy a gastar maná. Voy a dar solamente escudo. Buffos que valgan poquito. Bueno, listo. ¿Nada por aquí? Puede haber una puerta secreta y yo la estoy... Otra vez la luz. ¡Ay, no! Eso era invocar. ¡No! Gasté mucho maná. ¡Ay, no joda! Ojo, es una cámara de tesoro. Está lleno de oro. Pero a costa de que me revienten la cabeza... Tendría que guardar acá. En la siguiente sala encontrás... Dos medusas, tres basilicos, cuatro cocastrisas. Es que sí, mirá. Ya me muffó el huyero. Ay, no se puede guardar. Qué lindo. Ay, creé ilusiones también. No puedo hacer nada. A menos que... A ver... Tendría que traer en Berserker. Eh, bueno... Bols, bols, bols... Spray y ácido... A menos helmet... Claro. Ahí estamos. Ay, jesucristo. Está tirando tormenta. ¡Ay! Y no guardé. ¿Dónde guardé? Decime que guardé en el tercer piso porque... Ay, no. Mirá dónde vengo a guardar. No te la puedo creer todo de nuevo. No, no, no. Gente, avíseme de guardar porque yo soy medio estúpido. Ah, y encima patearme y todo esto de nuevo es un embole. Te digo que me embola muchísimo. ¿Dónde está el pasadizo? Ah, me confundí el lugar. ¿No era acá? Ahí. Me pensé a la vencida. ¿Cómo puedo matar esos lagar? Tengo que entrar mufiado directamente. Bueno, acá que había... Ay, Dios. Ay, qué pesado que es. No tengo nada para debuffo. Tengo todo buffo. Sí, voy a guardar acá. Ah, no. Pero estoy con ese estúpido. Eh... Esta que es la más afectada Bien, listo Quedaron estos Que deberían desaparecer Si son ilusiones Eh, ves, mueren al toque 66 le pegó 57 Bueno, listo Ahora sí, guardamos acá 122 Ahí está, bien Empezamos a bufear Furia Mudo Mudo Furia Mudo Haste Haste 50 por 1 Pero los otros no pegas 30 Sí, porque está más desnudo Combate Bien, murió Perfecto, excelente Me voy a tirar Escudo yo Me voy a tirar Haste a esta A ver Voy a tirar castigo El tema es que no les hace un corcho El castigo Eh, nivel 4 No, nivel 12 No pega nada Mi problema Es cuando Crea Ilusiones Ese es mi único problema Eh, no Pará Eh, está bien A la goma Pero me Me hizo de goma A ver, pará Potion No sé qué Eh Tendría que retirarme Del combate No, ah no, no, no Qué suerte Bien, bajamos a uno Creo Bien Bien, perfecto Está saliendo Pega un montón Pero Sigue sin Para tener al paladín Medio muerto Es porque son muy jodidos Estos tipos Excelente 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 Tengo que curar a todos Me gasta Uy, esa tormenta Vamos con esto Bien Bien Voy a curar a todos de nuevo Basta 5 Demarado ¿Qué pasa? ¿Te quedaste sin amigos? Tomá Eh Ahí vamos 21 No le pegué un corcho Y esta la voy a dejar Pegando cerca No pega nada Ay, Dios Pero Pégale uno Ah, la miércoles Ay, se fue con ese ataque estúpido Bueno Oh Oro, 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 oro ¿Esto qué es? Lanzas y se cae Uy Ganzolas mágicas Bien Eh, a la barda de hierro Pero Claro que me la quedo ¿Quién se la quedó? Ahí está Eh, báculo Y lanzas y se cae Bueno Eh, así la verdad Que no puedo ir a atacar a nadie Y voy a gastar un montón de maná En curar En masa Ese es el problema Vamos a guardar Sí, perdón Casi Hago una estupidez De no guardar Automapa No quiero más lagartos Ah, y otro basilisco Me llega a convertir en piedra Y chau Me convertí en piedra Ya les dije Me convertí en piedra Y chau La partida Y tal cual Bien Zafé Tendríamos que No, tendríamos que nada Bien Lo bajamos Dios mío Acá no hay nada O son cuevas de basilisco Nomás Bueno La luz se va Por favor No me den más lagartos Porque se me complica la vida Con los lagartos Voy a guardar de nuevo 124 Ahí va Ahí está El quilombo Eso con los lagartitos Dale En serio Otro basilisco ¿De dónde salió Ese basilisco? Pasa que claro No tengo luz Dale Dale, pero Ya entro Y ya me están Convirtiendo en piedra ¿Qué onda? Entremos en combate ahora Sí, medio Ay, cómo se la está Bancando Creo que puedo Castear Y vamos a tirarle Slow Estas porquerías Ay, no puedo ver La otra Dios, qué miedo Que me da Cuando tiran eso Creo que Si lo Queda Ah, es un urbasilisco Ahí cayó Por favor Por favor Por favor Nada Voy a defender Dios Dios, Dios, Dios Decime que cae Decime que cae Decime que cae Otra vez sin maná Yo no entiendo Bien, bien, bien Bien, bien Nada en el piso Igual Te quedan inmortalizadas En piedra pome Sí, Dios mío Por lo menos en En Baldur's Gate Tenés la manera De la piedra a la carne Es un hechizo Acá no Acá medio que Piedra, chau Che, es como que hay algo ahí Vieron, para pasar Vieron que el agua sigue No tengo maná Así que si sigo Es porque soy un salame Porque Ay, qué es esto Encuentras un Par de puertas masivas Forjadas de acero Y cubiertas con una escritura extraña El metal brilla levemente Sobre los anillos De las puertas O sea, para abrirlos Puedes ver Un interesante diseño De una estrella Con seis puntas Cada punto Tiene una depresión De metal en la puerta En cada hueco Tú pones Las seis piezas Trangulares Dentro de las seis depresiones Y hay un Duel Que no más creo que era Mecanismo metálico Dentro de la puerta Y las seis piezas Se caen Tú las recolectas Y la puerta Se abre ¿Y qué me va a parecer acá? El mismísimo Una vez que entras A esta cámara sombría Hay una nube Que brilla Y aparece Alrededor de los sarcófagos Translúcido Se levanta De estas cosas De piedra Y el aire Se pone más helado Armas espectrales Que... Ay No, man Voy a tener que entrar En Berserker ¿Qué es eso? ¿Qué es esa bola De ahí atrás? ¿Un avatar De qué? Ay, hermano Un avatar De coso Bueno, llamé un ogro Porque... A ver Tengo una poti Dejaste acá Dejaste potions Sí No No, no, no Esto Recuerda guardar Exactamente Acá hay que estar Buffeado Antes de entrar Mira, este murió Definitivamente Acá hay que estar Buffeado Antes de entrar No puedo meterme De una O sea Me tengo que empezar A bufear Pero no tengo maná Así que No me sirve de nada Tengo que irme De nuevo A la superficie Buffear Digo Curarme Es un viaje Que Y para colmo Tengo que estar Todo el tiempo Tirando esto De luz Que me Dios mío Bueno Tendría que ir A una ciudad También yo Soy medio salame Y Ay, ¿cómo se llama esto? Tendría que ir a una ciudad Y subirme el nivel Entre nada Estoy yendo con el nivel Que tengo Que es malísimo El tema es que No sé dónde dejé El maldito barco Podría irme a Cotra Y ahí Subir niveles Y eso El tema es que Sería un viaje enorme De acá a Cotra Es un viaje gigante Pero creo que lo puedo hacer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si lo puedo hacer Porque en serio Que se nos va a dificultar Con este nivel Que tenemos ahora Vieron que ya ahora No me joda O sea Voy a descansar Primero Bien Curamos Arañas En serio Vengo de pelear Con avatares De Y me están Jodiendo Con Con esto Por favor Vayan a hacer Vayan a comer Vayan a comer acá Diría cierto Filósofo del norte Ahí está Se va Se va la otra La daña Desaparece Chau Dios mío Que pesadito ¿Dónde dejé el barco? Incógnita ¿Dónde lo puse? Vieron que yo llegué Acá en barco Ahora ¿Dónde está ese barco? Yo no tengo idea ¿Dónde estaré ese barquito? ¿Dónde lo habré puesto? Mira que me lo robaron O algo A ver No me gusta irme Tan lejos De esa cueva Un pastor gigante Que No son ovejas Un lagarto gigante Oso gigante ¿Qué me ataca? Pero si Recuerdos de Vietnam Recuerdos De Vietnam Eh Ay 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 Le pegó al mago De una Ah Uff Vamos a Sluggear a todos La República de la Argentina ¿Dónde guardé? Ay La madre Que te parió Ay No Soy un estúpido Otra vez No guardé la partida ¿No hay un maldito botón? Ah Para guardar la maldita partida Creo que sí hay Ay No No todo otra vez De nuevo Hasta allá Las arañas estúpidas Que me vienen a molestar Ay Dios mío Bueno Me acordé Pero Ay Es un viaje Si fuera A ver Un remaster Bueno Pero ver Siempre lo mismo Así Me 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 agarran Ah Bueno Bueno Les cuento Hoy fui a Capital Federal Al centro Hace mucho No iba Con el auto Nostálgico fue Como hace tanto Que no voy ahí Más Más que para Como trabajaba Ahí en el centro Y ahora Guardar Si no Claramente Me va a matar Uno de esos gigantes Estúpidos Que tienes Ganas de No sé Acá está el barquito Mira donde lo había dejado Pero no te Subas acá Bueno Hay que ir a una ciudad Y la más cercana Creo que es Fuerte Dranlon Uy hermano Pero en serio Que navegué Uy navegué En serio Pará Este lugar No lo recorrí Castillo Siserica Y ves Una pequeña isla Dominada por un Espiral masivo De Piteranir Las puertas están Acá Ambos lados Del Claro Si 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 Y los guerreros Siserica Caminan El centro Del que aterrizó Bueno Si me meto acá La pudro O sea Básicamente Este es el fin De la amenaza Siserica Pero no me voy a meter ahí Puedes vender las varitas Que te hacen peso ¿Sabes que las varitas Me están sirviendo? Las varitas que pegan De a uno No me sirven Bueno Hay otra cueva Que tengo que hacer Tengo muchas misiones En Avernum todavía Ahí está fuerte Dranlon Ahí va Puf 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 A ver ¿Dónde puedo aterrizar? Eh ¿Qué hice? Bugacho El tema es que acá No hay para entrenar Sí A ver Bueno Esto todavía no Me acuerdo Quién es el que Entrenaba Esto es la taberna Esto es la barraca A ver si puedo encontrar Eh Soldados 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 ¿Dónde estaba? Lo menos que me tengo que ir Hasta Silver No Esto no Esto es la barraca Creo que acá no había Mer Sí Acá Bien Antorchas Voy a tener que comprar Ahí está Eh Hell in Potion No Jabalina de Hierro Volt of Fire Web Spell Magic Lockpicks Esto no me interesa Nada Eh Y yo tampoco Tengo nada Que vender Sacando esas varitas Que puede ser Bueno Un Buckler Ah Buckler Bendecido Eh No No Nada ¿Qué tenemos acá? No Tiene que haber otra tienda Eh Enseñar ¿Qué? ¿Dónde es curarme? Un cursi Ah Y mirá Le puedo sacar Más adición a los ítems El tema es que Ahí está Me salió Un huevo Me salió Un huevo Y medio Pero Se supone que vale la pena Pero no veo Que me lo haya sacado La maldición Previene Muchos puntos Qué raro Che Tengo que entrenar No tengo oro Ay Esos Sin serikai Me agarraban Y me reventaban Vamos a silver Mirá Los mato de un golpe Ya O sea Uy La reviven Ay No Me charmeo La Cuando te charmean Te controlan El personaje Ay El paladín Encima Que es el que más pega No ¿Qué nivel tienen? Nivel 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 13 No se la va a bancar No se la va a bancar Sola No 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 Yo te dije Me agarra Las patrullas Y me revientan Por si no Quiere subir Nivel Joder No Vamos a curar Me da mucho nivel esto Pero A costa de que me charmeen El personaje No da Y había una maga Que te daba El hechizo Para evitar Que te charmeen Pero Madre que te parió No Pero no me acuerdo Ay No me digas Que otra vez No guardé Y ve que yo soy Hermosísimo Fuerte de Aranlon No voy a ir a Aranlon Me voy a ir a Silver Directamente Tenemos un viaje enorme Mirá lo que es esto A ver A ver A ver No Silver Otra Bueno Creo que otra había algo Bien Barquito Vendedor de No sé qué A ver Comprar pociones Fast Energy Energy ¿Sabes cuál es el problema? Sale 108 No Primero me voy a ir a Primero me voy a entrenar Y después Compramos ¿Por qué? Eh No Interesante ¿No? Necesito que si lo tradujo Nada Nada, nada, decime que te doy lugar para entrenar, por favor. Es como la segunda segunda, seis misiones, ¿no? ¿Otra? No, la tercera, cuarta, te diría. ¿Dónde está el que entrena, che? Pasa que esto no es como Avernumuno. En Avernumuno vos podés, perdón, Remake, a vos te... ¿Arriba? No, no creo, no. Torre. Muros. No, che, no, no, acá no hay entrenamiento. A ver, pará que acá está el que fabrica los barcos. No, acá no hay para entrenar, hay que irse a Silver. Otra, tiene cosas interesantes, pero no a lo que yo uso. Uy, qué viaje en barco que hicimos. Acá está. Ahí va. Parapapapapapam. Bien. Bueno, y el entrenador estaba acá. Ahí está. Bien. Vamos a entrenar primero al paladín. Tenemos 27 puntos de habilidad, que es un montón. Y vamos a empezar a subir cada punto de oro. ¿Cuánto corcho gasta? Bueno, vamos a darle... Endurance, Fuerza y Dexterity. Tengo 7 puntos por asignar. Podríamos darle Defensa. Porque Hardiness... La chance de reducir daño. Y Defensa reduce la chance de que te golpeen. Yo... Le daría Hardiness. 15 monedas sale. Ahí va. Y nada más. El otro punto lo dejo. Siguiente. Nuestra Ladrona. Tiene 10 en armas de melee. Es la personaje más buffeada. Le voy a dar Dexterity. Le voy a dar... Armas. Le voy a dar... Defensa... Le voy a dar un punto a Hardiness. Uno más de Tullius. Sí, por eso. Por eso tengo que subirle el Endurance. Más salud tienes. Sí, vamos con eso. Y uno a Arcos. Siguiente. Nuestra Clérigo. Bueno, más inteligencia. Dexterity. Lo rápido que le con los pies. Sí, bueno. Es que en realidad... Lore Arcano. 30 monedas. ¡Qué caro! Primeros auxilios. Cabelore. Tullius. Bueno, no. Vamos a darle... Un punto de Endurance. Y... Le voy a dar... Claro, no me sirve. Siete puntos me quedan. El tema es que... Vamos a pasar. Nuestro Maguito. Vamos a dar Inteligencia. Vamos a darle un punto más de Endurance. Le vamos a dar Lore Arcano. Uy, no, 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 no. Vamos a bajarle esto. Mirá lo que sale. 9 CP sale esto. Pero se lo tengo que enseñar. Lore Arcano. Vamos con esto, sí. Pero no me queda nada. Voy a subir la Endurance. Listo. Ya está. Y yo creo que así estamos. 600 monedas está bastante bien. Y somos nivel... 13 todavía. Solamente, sí. Bueno, a ver. ¿Qué más hay que hacer por acá? Ah. Necesitamos el... El de... El de Resurrección. Creo que lo aprendimos. Pero no sé por qué. No estaría viéndolo acá. Creo que aprendimos. Sí, Nico. Gracias. Vamos a guardar. Mirá. No había guardado. Mirá que habíamos aprendido uno que era... Resucitar. Pero... ¿Tengo algo para vender? Ah, las potis de... Claro. O sea, tendría que hacerlas yo. Tendría que comprar hierba. El tema es que vendí todas las hierbas como un salame. Bueno, a ver. ¿En qué ciudad estaba... La que entrenaba? ¿Fuerza a ver? No creo que no. Creo que fuera a ver, no hay nada. No, taberna. Barraca. Barraca. Lugar sin explorar. Lugar sin explorar. Tampoco. No, me parece que acá... Hay lugar, hay lugar que no explore acá. Acá falta algo. Ah, es un almacén. ¿Dónde estaba esa clérigo que nos enseñaba? Ay, ¿dónde corcho era que estaba? ¿Ahí de ustedes se acuerdan? Ah, pará. A ver, Dubno. Me acuerdo si en Dubno estaba... Era acá, ¿no? No, acá estaba el herrero. Bueno, la habitación del herrero. La parte de atrás. Yo sé que en uno había una capilla que la tipa te enseñaba lo más OP en cuanto a cosas de clérigo. ¿Sabes que no me acuerdo dónde corcho? Acá estaba el alquimista, el que te identificaba. No sé si este tipo sabe algo más. Quiero aprender alquimia. Hastings y Energy. Esta me serviría. Potions. Energy Potion. Potion Skill 3. Yo tengo Potion Making 7. Claro, la puedo comprar. Sí, las revisé y no tiene nada. Creo que no, ahora no me fijo. 180, una poción de energía. Que la puedo hacer con plantitas. No, necesito aumentar los niveles de los personajes. No, no me sirve. Lo que es con puros. Ah, no, le revisé las librerías. A ver. Nada, 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 nada. Nada. ¿Dónde estaba la tipa que enseñaba? Me estoy olvidando. ¿Por qué? No. Tampoco. Es una barraca. Taberna. No, acá no es. Claramente acá no es. Me parece que es falla en Formelo, ¿no? ¿Formelo era esta? Formelo, sí. Mercaderes. A ver. Carne de lagarto. Volve la... Blah, blah, blah. No, nada interesante. Creo que acá estaba. A ver. Decime que sí. Estaba acá en la punta, si me lo recuerdo. Jardines del Formelo. ¿Por qué no se pone el mapa? A ver. Acá creo que estaba, ¿no? Acá está la alcaldesa. Erika, Evelyn. ¿Cómo se llamaba? Evelyn. Bueno, listo. No hay nada más que lo que le puedo ayudar. Ay, necesito el maldito templo. Creo que está acá, pero... Ay, ¿cómo entraba? A ver. Nada. Esto tampoco. Pick the lock. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Nada interesante. Y acá creo que tampoco, ¿eh? Historical Scroll. Bueno, no. Revisar Discord, capaz de decir... Ahora veo, a ver. Bueno, a ver. A ver, Discord, 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 Discord. Discord. Necesito esos que te enseñen y te aumentan el poder de los conjuros. No me acuerdo dónde están. Juegos. Homepage, townshops. Ah, las tiendas, sí. Igual pará, ¿no? Necesito un templo. No me acuerdo dónde está el templo. Ese es el tema. El que te enseñaba la minita. No. Tampoco. Dios mío, todo barraca esto. Creo que es... A ver. Propósito de la vida. No hay virtudias. Está. Listo. No, nada. Bueno, habitaciones. Bueno, lugar de entrenamiento. Ah, para este tipo pueda... No, no me dice nada. Puede ser, che, que yo me haya olvidado dónde están. No, no me interesa. Pociones. Identificar ítems tampoco. Armadura. No. Acá está. Comprar algunas cosas. Ok. Ay, ya tiene todo enseñado al máximo. No. Servicio de un curandero. ¿Puedes ayudarme? Ay. No. No, no me puede. Ay, ¿dónde hay una maldita iglesia? Para, ¿dónde había? No puede ser que no. Acá estaba esto, que ya lo revisamos. Estamos mal, ¿eh? Estamos muy mal. Esto es caquístico. ¿Dónde está la otra ciudad? Nada. A ver, creo que la otra ciudad estaba por acá. A ver, mapa. A ver, creo que era contra allá. A ver. Porque tenemos que encontrar ahí que nos enseñe conjuros mejores, ¿no? Subirlos de nivel. No puede ser que me haya olvidado ya. A ver acá. Fuerte Draco. Ah, esto era todo minerales y eso. A ver. Acá están los enanos estos que querían. Dragón, ¿dónde? El Motrax. Bla, bla, bla. Sí, mi amigo. No lo castigues. Dice. Bla, 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 bla. Doc. Quiero una bebida. Dice. Bueno, no. Esto es una taberna. Encima ya la revisamos. No, esto no es. Puede ser que no encuentre. A ver, ¿dónde está la forja? Esto viene. Acá está. Trabajando. Curioso. No, este. No sale por... Hablaba con Bill. Todo lo que quería. Che, pero no. No, no son los del vino, pero... Raro. No, che, no, no, no. Todo cosas de... Ay, 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 por favor, decime que hay un templo. No, el de los barquitos, este. Buscamos a alguien llamado Phileal. ¿Nos puede decir algo sobre la... Eh... ¿Quieres verla? ¿Quieres verla? Está... Está... No voy a decir lo que es una vista. Ella señala a la pared del oeste. ¿Qué está? ¿Cómo pared del oeste? Ah, la rancia que está acá. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Desapareció? Ah, a ver. Nada. Bowl. ¿Dónde está? A ver. ¿Desapareció? Acá está Phileal. Estamos tratando de encontrar la receta sobre Grey Mall Save. ¿Sabes dónde está Korthat? Él cruzó el puente hacia el oeste y fue hacia el sur, dice. Bien, notamos esto. Cruzó el puente hacia el oeste y fue hacia el sur. Bueno, eso es parte de una misión. Tenemos que comprar un barco para gastar 200 de oro más. Es una locura. Y acá no puedo acceder. A ver, yo no voy a comprar un barco. No. Tampoco. Claro, y nos tenemos que ir para acá. Y entramos en esa misión. No sé para qué será. A ver, decime que vos enseñás algo. No, tampoco. Son suministros. No. Ah, 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 ah. Pará. Eso del medio me pinta templo. No. Pará. Hay un viejo ahí. ¿Qué les pasó a tus piernas? Era un productivo mío. No, no, no. Te daré eso. Información. No. Creo que ya me lo dio y no me interesó. Nada. Almacenes con barras de porquería. Nada, tampoco. Ay, ¿dónde está ese super mago que me mejoraba? Me reolvidé. No, no. Increíble cómo tendría que leerme la wiki de Adernum y ver si ahí puedo conseguir. Bueno, formelo, granjas, estos lagartitos que me toquean. Dios mío. Ahí está. Y listo. Bueno, voy a guardar la partida porque es un montón que no guardo. Ahí está. Bueno, gente de YouTube, nos vemos. Dejamos el capítulo acá. En el que sigue vamos a ir revisando a ver dónde corcho está el tipo que me hace subir el nivel. Y vemos qué onda. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima con más Adernum. Gracias. Chao.